Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Julián Alcántara y para mí es un placer, como siempre, pues tener estas sesiones de aprendizaje, de compartir sobre nuestro modelo de negocio, nuestros productos. Y hoy pues tenemos un invitado especial, es un invitado de lujo. Es una persona que conocemos ya por más de cinco años. Es una persona muy profesional en lo que hace. Lleva más de, no sé, ya he contado un poquito su experiencia, pero lleva muchos años en el mundo de la medicina alternativa. Es naturópata, es mezclador de plantas y saca los mejores cócteles de ahí. No de bebida, de beber, que también algunas, ¿no? Sino que es un estudioso de la medicina alternativa. Es empresario y le hemos pedido que hoy, dentro de su valioso tiempo, nos dedicar un ratito para que nos comparta su experiencia y sobre los productos de My Daily Choice, en especial el café de Lin Yababin, lo que él ha investigado sobre ese producto, que nos cuente un poco su experiencia y cómo funciona, ¿no? Aunque ya tenemos mucha información por allí, pero queríamos escuchar a lo que parte. Así que quiero que presten mucha atención y máxima gratitud a nuestro amigo, el señor Juan Francisco Miñarro, desde Lorca. Buenas noches, campeón. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues, como ha dicho Julen Alcántara, Julen y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo, ya unos cinco o seis años. Hemos tenido muy buena relación en el tiempo que nos conocemos. Y bueno, deciros que, bueno, pues ya sabéis que los que no me conocéis, los que ya me conocéis, pues ya sabéis cómo pienso, cómo estuvo, a qué me dedico. Y sobre todo, pues, a los que no me conocéis, pues deciros que soy naturópata, alquimista, me dedico a la herbología desde hace ya unos cuantos años largos. Y bueno, llevo tres negocios en el cual me dedico a la neuropatía de pleno, la herbología, los productos alternativos y a la medicina natural 100%. Y bueno, pues eso es lo que me dedico. Y bueno, deciros que muchas gracias, muchas gracias por asistir a esta reunión. Julián me dijo que tenía que hablar un poquito del café. Yo encantado porque ya sabéis que, bueno, a los que me conocéis, ya sabéis que soy amante del café. Soy amante del café arábica. Y bueno, pues aquí estoy para contestar a preguntas. Tengo muy poco tiempo. Tengo... La verdad es que estoy teniendo ahora una experiencia bastante buena desde hace tres años para acá. Estoy teniendo una experiencia buena en el trabajo y, bueno, pues me está yendo, gracias a Dios, bastante bien. Y estoy evolucionando bastante en el mundo de la medicina natural. Hemos creado tres negocios en el cual nos dedicamos a eso. Así que cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, en el poco tiempo que tengo, pues me lo preguntáis. Hablaré un poquito sobre el café. Hoy hablaré del café y, bueno, pues hablaré con mi experiencia y de todos los productos, o sea, todos los componentes que lleva el café uno por uno para que sepáis por qué este café puede funcionar y puede funcionar bastante bien en muchísimos aspectos. Ok. Tiene las... Tiene la... ¿Quiere que te comparta yo algo o lo compartes desde ahí? Pues si quieres vamos a empezar, por ejemplo, mira, vamos a empezar hablando. Voy a hacer primero una pequeña intro. Este café, ya sabéis que está formulado por personas que ya formularon anteriormente un café en el cual funcionaba muy bien. Por desgracia, pues dejó de funcionar al cambiar la formulación. Bueno, esta es una formulación que vuelve otra vez a los orígenes, ¿vale? Entonces, ¿por qué este tipo de productos se basa en el café? Primero, porque esa es la segunda bebida más bebida, o sea, es la más consumida del mundo y digamos que es el vehículo para introducir dentro del café unos productos que ya funcionan. Entonces, ¿por qué se pone el café? Pues porque por lo menos disfrutamos del gran sabor. Una de las cosas más importantes que tiene este producto dentro de lo que es el producto es el café. Es el café arábica. ¿Por qué eligen café arábica? El café arábica se elige porque es el que menos las propiedades tiene. El café arábica te da energía, pero no te produce nerviosismo. Personas como yo, en este caso, que soy hipertenso genético, siempre lo digo cuando hablo, puedes tomar tres y cuatro cafés arábicas sin problema. El problema del nerviosismo viene cuando a la mezcla se le meten café de la marca, o sea, de la especialidad robusta o ya se le mete el torrefacto. Entonces, partiendo de la base ya, este producto tiene un gran café, que son productos 100% natural, de tueste natural y de la especialidad arábica. La diferencia entre un café arábica y un café robusta es que este tiene cuatro veces menos cafeína que el robusta. Por lo tanto, se digiere mejor, sienta mejor y da más energía evitando los nerviosismos y todo eso que la gente nota que es como taquicardia y todo eso. Entonces, ya partiendo de la base, ya sabemos que este café, como café como tal, funciona. Luego, la empresa decide meterle varios productos más. ¿Cuáles son los productos que le mete el café? Uno de ellos es el café verde. El café verde, ya sabemos todos, que es una de las plantas más antioxidantes que existen en el mercado. Interviene en los radicales libres y, sobre todo, pues muy antioxidantes y, además, es un quema grasa muy importante. De hecho, hay mucha gente que toma solo té verde y funciona muy bien. Pero, si metemos la cafeína más la teína y las propiedades del té verde, pues ya sabemos que ya tenemos una combinación perfecta. El té verde lo que hace también es que es un saciador. Lo que hace es que cuando tenemos esos picos de hambre, que es simplemente porque el cuerpo nos pide un poquito de azúcar, el té verde lo que hace es que nos sacia y nos baja un poquito ese nivel de azúcar en sangre. Ya sabemos que el té verde tiene muchísimas propiedades. Tiene muchos polifenoles, tiene muchísimas, pero, ante todo, es antioxidante. Por lo tanto, ya, para mí, como naturópata, ya veo que este producto ya tiene un principio activo bastante importante. Y, luego, tenemos la L-carnitina. La L-carnitina, todos los deportistas lo están tomando desde hace mucho tiempo. Es un quema grasa natural y, aparte, es un metabolizador de azúcar. Es decir, lo que hace es que convierte la grasa en músculo y, luego, aparte, reduce el azúcar en sangre y trabaja bastante mejor la insulina. Por lo tanto, lo que hace es que nos da energía porque convertimos el azúcar en lugar de grasa, la convertimos en músculo. ¿Vale? Una pregunta, Juan Frank. Antes comentabas sobre el tema del antioxidante. ¿Cómo interviene el antioxidante en una persona que tiene sobrepeso? ¿Por qué es tan importante? A ver, nosotros, los naturópatas, la naturopatía lo que estudia, sobre todo, son los orígenes de los problemas. ¿Vale? Los antioxidantes se centran, sobre todo, en los radicales libres, en todas las toxinas, en todo lo que perjudica al cuerpo. Por lo tanto, lo que hace es que todas las plantas o todos los principios activos que son antioxidantes, lo que hacen es evitar que el azúcar llegue a la sangre y que se convierta, o sea, convertirla en energía y no en, digamos, basura. ¿Vale? Entonces, lo que hacen los antioxidantes es que los radicales libres, todo lo que nos hace envejecer, y estar mal, pues esto se dedica, se centra sobre todo en eso. Dígase el té verde, dígase la vitamina C, la vitamina E, hay muchas cosas que son antioxidantes, que deberíamos incluir en nuestra dieta, incluso, diariamente, porque se ha demostrado que los telómeros del ADN, pues, se acortan un poquito más lentos. ¿Vale? Entonces, hace que, digamos, que tengamos una vida un poquito más longeva y de más calidad. Ok, gracias. Nada. La L-carnitina, pues, bueno, pues, también es muy antioxidante, ya os lo he comentado, es un quemador de grasa y, además, convierte la grasa en músculo. De hecho, todos los deportistas lo que hacen es, en su dieta del día a día, si quieren aumentar el músculo, lo que hacen es tomar L-carnitina. Hay gente que la toman demasiada, no hay que tomar demasiado. El café, el café este, pues, lleva las proporciones exactas que necesitamos diariamente de L-carnitina. Porque hay veces que, cuando se abusa de la L-carnitina, pues, también es peligroso, no se puede abusar de todos los productos por el hecho de que sean naturales, ¿sabes? Esta, ahora mismo, lleva una concentración bastante importante. Y luego, a ver, lleva el Super Citrimax, ¿vale? Que es una patente, es 100% natural, pero, sobre todo, está centrado en la Garcinia Camboya. La Garcinia Camboya es una planta que es súper quemadora de grasa. Es decir, este es todavía más que la L-carnitina. Este, todo el azúcar que entra a nuestro cuerpo automáticamente intenta absorberla y transformarla en energía y quemar la grasa hepática, la grasa, o sea, toda la grasa visceral y todo eso. Entonces, también es un potente antioxidante que ayuda sobre todo en, bueno, de hecho, hay muchos suplementos que están basados en la L-carnitina porque son indicados para la pérdida de peso, ¿vale? Lo que se hace también es que es lo que hace cuando entra a nuestro cuerpo, es como que no nos tenemos ganas de comer. Nos hace como que decir, bueno, parece que estás comiendo y lo que hace es que intentas acierte de tal manera que evitas comer más. Entonces, esto también es una ayuda importante para aquellas personas que tienen una ansiedad importante a la hora de comer. Entonces, por eso el café anteriormente funcionaba muy bien, le hizo bien a muchísimas personas, les mejoró la calidad de vida a muchas personas y este café, con esta combinación, yo pienso firmemente que va a funcionar seguro siempre y cuando la gente sea constante. Entonces, claro, esto no es una varita mágica, pero hay que llevar por una constancia y ser fiel al producto. Y luego, una de las cosas que se introducen muy bien en este café es el cromo, ¿vale? El picolinato de cromo está indicado sobre todo para metabolizar la insulina en el páncreas, ¿vale? De hecho, lo pueden tomar este café, lo pueden tomar diabéticos y personas que tengan una diabetes mellitus de tipo 2 porque el picolinato de cromo lo le va a facilitar ese control y esos picos de insulina y el azúcar en sangre. Por lo tanto, es decir, que al final el formulador no ha hecho esto por hacerlo, ha hecho una combinación, al final es un alquimista como yo cuando hago con las plantas. La alquimia funciona porque, no por el hecho de mezclar plantas o mezclar productos, la alquimia funciona porque el porcentaje exacto de cada principio activo tiene que estar en su justa medida. Si no, no funciona. Porque si te pasas con una… Imagínate el formulador, imaginaros que el formulador ha metido un poquito más de garcinia cambolla de lo que debe meter y como son los dos prácticamente son quemagrasas y controlan la insulina, si meten más garcinia cambolla que, por ejemplo, cromo, una contrarresta a la otra. Pero tiene que estar en la justa medida para que haga sinergia. Las plantas normalmente son adaptógenas. Adaptógenas quiere decir que entre ellas, digamos, se hacen amigas y cada una se va al sitio que tiene que irse. Si nos pasamos en su medida, pues al final una se contrarresta a la otra. Y eso es lo que hace este tipo de café. El éxito no está en el café. El éxito está en que este laboratorio, esta empresa, ha puesto el vehículo. Imaginaros que el café es el coche y dentro de ese coche van los artistas. Entonces, pues, quiere decir, al final el café lo pone la empresa porque sabe que es una bebida que a todo el mundo le gusta. ¿Vale? Pero realmente, aparte de que el café da energía, lo que vale de este café no es el café, pero sí lo va a ser el café porque, como he dicho antes, la gente lo toma. Pero lo importante es eso, que los componentes son los correctos en su justa medida. Total. Bueno, de hecho, Juanfran, esta formulación lleva más de seis años en el mercado. Y tanto el Super Citri Mac como el Chrome Mate son dos ingredientes clínicamente probados en Estados Unidos para el control de peso. Y es de dominio público. Si tú puedes buscar en internet tanto el Super Citri Mac como el Chrome Mate, ya hay estudios científicamente probados. Y el café, concretamente, el Ninja Babin, tiene sus estudios clínicos. De hecho, en la caja pone todos los ensayos que se han hecho. Y es un producto que lleva ya trabajando más de seis años. Y nosotros justo lo estamos recibiendo. Estamos súper agradecidos porque ya empezamos a recibir esos primeros testimonios súper increíbles de cómo funciona. Y si es cierto lo que tú dices, que es importante que la gente le dé el tiempo, porque cada metabolismo es diferente. Pero lo más importante, yo siempre pienso que una combinación tan poderosa, entiendo que nadie es inmune a los beneficios que represente. ¿Sí o no? No, eso está claro. Una de las cosas que quiero matizar, sobre todo que se me ha olvidado, se me ha pasado, seguramente que en la sala habrá problemas, personas con problemas de hipotiroidismo, personas que les cuesta mucho trabajo perder peso, pero porque nuestro sistema de tiroides va muy ralentizado. Y ahí es donde actúa precisamente el cromo. Es decir, lo que hace este tipo de componentes, tanto la garcinia con boya como el cromo, lo que hace es que, digamos, acelera un poquito el metabolismo. Hace que ese proceso de quemar grasa vaya un poquito más rápido. Por lo tanto, habrá personas normales que no tengan ningún problema, que lo noten en dos, tres días, una semana, y habrá personas que ese mismo efecto lo notarán a los 15 días. El secreto de la medicina natural, de todo lo que se hace en esta vida, vuelvo a decir a todos los que estéis en la sala, es la constancia. Las personas normalmente siempre nos introducimos en un producto por emoción, compramos por emoción. Es decir, vamos a probar a ver qué pasa. Claro, esto no es una damadrina. Te toca la varita y ya está. No, es decir, tenemos que tener una constancia. Pero sí que es verdad que en mis años de experiencia, sí que es verdad que hay personas que, por desgracia, por su metabolismo y porque tienen problemas serios, van un poquito más lentos. ¿Cuál es lo principal de este café? Dentro de todos los componentes que llevo. Lo principal de todo es que te lo tomas y no te pone nervioso. A las personas que se lo toman, o sea, las personas que tomamos café, en este caso yo, que soy muy cafetero, no me gusta que un café me ponga nervioso. Me gusta que un café me dé energía. La gente confunde energía con nerviosismo. No es lo mismo tener... La energía es el efecto de hacer las cosas sin cansancio y el nerviosismo es una incapacidad de gestionar el estrés. Entonces no tiene nada que ver. Entonces este café lo bueno que tiene es que te lo tomas y ese efecto de taquicardia, de ahogamiento, de nerviosismo, pues no te lo da. Eso es lo que le gusta a la gente. La gente no se toma un producto para sufrir, se toma un producto para disfrutar y además tiene unos beneficios. Por eso la gente tiene que ser constante. Es muy difícil que la gente sea constante. Es un porcentaje de cada 100 personas, 30 solo consiguen el objetivo. Pero eso pasa, Julián, y lo sabes tú, igual que en el deporte. Las personas se levantan por la mañana un 1-1 de enero y dicen, me voy al gimnasio. A los tres días se lo dejan porque es normal. Yo veo gente en la carretera con las bicicletas, gente que tiene un sobrepeso increíble y lo primero que hace es comprarse una bicicleta de carrera o una bicicleta de montaña y subir montaña. No, no es así. Así no son las cosas. Tiene que haber una constancia. También compran muchas máquinas para atender la ropa. Las casas están llenas de bicicletas estáticas y camionetas que solo sirven para atender la ropa. Yo coloco... Hablando de lo que estoy hablando, ¿verdad? Están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Claro, claro. Hay muchas personas que las cosas se las toman muy a pecho, pero no saben que detrás de todo eso hay una constancia, hay un trabajo. Entonces, el café está muy bien. El café está genial. A ver, yo os voy a decir personalmente que lo que yo hago, por ejemplo, hay muy poca gente que lo hace. Yo llevo haciendo ayuno intermitente durante dos años y medio. 19 horas de ayuno intermitente. Eso, al principio, es imposible pensar. Pero los beneficios del ayuno intermitente, para que lo sepáis, no solamente es físico, sino mental. Julián me ha conocido personalmente a mí en mi nacimiento. Gracias a él yo estoy dando charlas fluidas, pero el ayuno intermitente, además, que Julián me lanzó... Bueno, me pegó directamente una patada así en la espalda y me lanzó... A la opción. Y me dijo, ahí lo tienes, cómetelo tú solo. Y bueno, pues gracias a eso, muchas veces, muchas veces de los tortazos que nos damos, aprendemos. Entonces, eso fue una prueba de fuego que a mí me ayudó bastante. Pero, sobre todo, lo que hace la buena alimentación, y esto es necesario que lo sepáis. La buena alimentación y el cuidado del cuerpo, no solamente tiene efectos físicos, sino efectos mentales y psíquicos. La fluidez con la que yo hablo ahora, si me hubierais conocido hace cinco años, no se parece en nada. Es decir, yo tenía miedo escénico a hablar a las personas. Julián lo sabe, porque él ha sido el que me ha visto nacer en ese aspecto. Le voy a estar siempre agradecido por eso. Pero, claro, luego, es decir, esto es como montar en bicicleta. Si uno monta en bicicleta, pero sabe montar en bicicleta, sabe las pautas y sabe cómo tiene que medalear, pero nunca monta, se piensa que el primer día se va a hacer un recorrido en bicicleta, pues va equivocado. Al final, la bicicleta tiene que ir cogiéndola poco a poco, y hacer un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros. Como dice un proverbio chino, un paso, 10.000 kilómetros se hacen haciendo un primer paso. Y, al final, todos los productos que tiene My Daily Show, pues, sinceramente, son productos de primera categoría. ¿Qué ventaja hay? Pues que lo bueno que tiene es que no se pueden comprar en cualquier sitio. Se pueden comprar en sitios especializados, bajo personas que están aprendiendo, que se hacen profesionales, y personas que entienden de lo que están vendiendo. Porque una cosa es despachar y otra cosa es vender. O sea que yo encantado con esto, y yo enseguida, bueno, ya sabes, Julián, que yo una de las cosas que más éxito tuve fue en la venta. Yo fui, yo vendía muchísimo. Él lo sabe, Eduardo, David. Prepárate, prepárate. Entonces, el secreto de esto es la funcionalidad. Funciona, tendremos éxito. Asegurado, ¿eh? Esto es una cosa que una vez que se empiece, esto ya no acaba, ¿vale? Total. Así que no sé qué puedo decir más. Yo creo que vamos a ir. Genial, muchísimas gracias. Gracias, Juanfran, por esa ponencia tan valiosa para nosotros. Tengo algunas preguntas por aquí por la sala. Voy a parar el chat. O sea, voy a parar la grabación para tener guardada esta información. Y luego abro chat para las personas que están aquí, que tienen alguna preguntita. Gracias. Gracias.